Y vamos a hablar hoy de unas cositas de cómo ahora usar lo que conocemos, lo poco que conocemos del hebreo para avanzar en la traducción. Entonces tal vez algunos de ustedes están preguntando, pues ahora sé un tantito y ¿qué voy a hacer? ¿Voy a estar en cada versículo que traduzco mirando el hebreo o qué hago? Y eso va a tardar demasiado porque soy principiante, etc. Entonces les quiero dar unos consejos al respecto de cómo usar esto en cada día de trabajo de traducción. ¿Cómo podemos imaginar esto? Y cada quien va a ser diferente, yo sé. Cada quien tiene su estilo diferente. Cada equipo tiene su ritmo diferente. Así que van a tener que adaptar esto a su forma. Pero estos van a ser unas sugerencias. Luego, después de hoy, el viernes, vamos a arrancar con una discusión, unas sesiones de la crítica textual. ¿Ok? Y eso va a ser muy interesante. Creo que les va a abrir la mente un poco más a las diferencias. Entonces, por qué hay diferencias tan grandes a veces entre las versiones, que no se tratan ni siquiera de cosas de la traducción del hebreo, sino de diferencias en los manuscritos y las fuentes. Entonces, vamos a hablar de eso y conocer un poco más cómo navegar esas diferencias. Cómo entenderlas, cómo poder saber explicar a nuestra comunidad por qué hay diferencias. No queremos decir, bueno, me dijo el consultor que es tal. No, queremos decir que yo entiendo, yo he visto, yo entiendo cuáles manuscritos son testigos a este versículo y por qué hemos escogido esto. Es lo que quiero que lleguen a hacer. Y no va a ser fácil ni rápido, pero queremos dar un paso ahí y empezar, por lo menos. Cuando estamos traduciendo, el hebreo número uno nos puede abrir la mente a otras interpretaciones que a veces no vemos en las traducciones en español. Y número dos, el hebreo nos puede simplificar a veces la traducción que estamos haciendo. Porque a veces el español saca una palabra complicada, avanzada, más difícil para nosotros traducir en nuestro idioma. Y a veces vamos a encontrar que en el hebreo es mucho más sencillo para traducir lo que está en el hebreo que lo que está en el español. Les voy a dar un ejemplo. En Génesis habla de lo que creó Dios, ¿no? Las cosas que se arrastran sobre la tierra. Las criaturas que se arrastran sobre la tierra, dice la reina Valera. Ahora, ¿qué exactamente es eso? Muchos idiomas en el mundo no tienen una palabra o eso suena muy raro. Las cosas que se arrastran, ¿no? Y cada idioma tiene sus categorías de animales diferentes. Otras traducciones dicen reptiles, como la NBI, creo. Reptiles, ¿ok? Reptiles es una categoría muy occidental. Y no encaja muy bien con otros países. Muchos países y lenguas no tienen reptil como categoría de animal. Entonces, ¿qué hacemos? Bueno, en el hebreo es remes. Remes, nada más. Y es la categoría del hebreo, como pensaban los hebreos. Y remes solamente significa animales que sí están en la tierra, a veces pequeños. Y que van sobre la tierra, ¿no? Y esto podría ser un ratón, podría ser un insecto, podría ser... Entonces, no se limita a nuestras categorías del oeste científicos, científicas. Estas categorías que tenemos como reptil o insecto, ¿no? Entonces, esto podría ser no solamente reptiles, lagartijas, pero también insectos y ratoncitos y cositas así. Ahora, no tenemos una categoría, una sola palabra en español para hablar de esas cosas. Y lo que encontramos cuando estuvimos haciendo la traducción en FAN de Guinea Ecuatorial, encontramos que ellos en FAN tienen una palabra exacta para esa categoría hebrea. Sin mirar el hebreo, no hubiéramos dado cuenta que ese idioma tenía exactamente lo que buscábamos. Entonces, si hubiéramos mirado solamente el español, hubiéramos encontrado con un obstáculo muy fuerte, tratando de traducir reptil, reptiles o algo así. Pero, de repente, el traductor dijo, no, 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 sí, sí, podemos traducir esto perfectamente en FAN. Y la palabra es O-Long O-Long, O-Long O-Long. Una palabra divertida. Entonces, eso es un ejemplo de como categorías, ¿no? Podemos decir categorías. Ahora, para ver esto, muchas veces, esto viene con la práctica. Más y más que vamos avanzando con el hebreo. Y leyendo más textos de la Biblia, vamos a ver cómo habla el hebreo, ¿no? ¿Cómo piensa el hebreo? ¿Cuáles categorías usa? ¿Cuáles términos usan para cosas complicadas y cosas básicas? Por ejemplo, el templo de Yahweh. El templo de Yahweh. Muchas veces, en hebreo, simplemente es casa. Es la casa de Jehová. Y nada más. Es su casa. Y luego tenemos la casa de un rey. Bet Melech. Bueno, nosotros en español no llamamos al palacio de un rey casa. Lo llamamos palacio, normalmente, ¿no? Y muchas traducciones van a poner palacio. Ahí, el palacio de Salomón, o lo que sea. Pero en hebreo, no realmente, no usualmente usan palabras especiales así. Solamente dicen casa. Y tal vez eso nos podría ayudar, ¿no? Si tenemos un idioma donde no tenemos, de una cultura donde no hablamos de palacios, eso nos puede simplificar la cosa, cuando llegamos a ese punto en la traducción. Otro ejemplo, aquí en la pantalla, que estamos viendo, Jonás 2.3. Esto nos puede ayudar, el hebreo nos puede ayudar a distinguir o discernir por qué las traducciones tienen cosas diferentes. Por ejemplo, aquí, Jonás está orando, ¿no? Dice, me echaste a lo profundo, en medio de los mares. Ahora, esto es poesía y, por lo tanto, nos va a costar más para entender esto. Pero, sí podemos entender algunas cosas. Recuerden que Yam, Yam es mar, ¿no? Yam, Yam serían mares, ¿ok? Entonces, podemos buscar Yam aquí y ver que, ok, aquí están los mares. Y aquí tenemos, me arrojaste o me echaste. Watash Ligeni, Watash Ligeni, Watash Ligeni, ok, es una palabra que no hemos encontrado todavía, está bien. Podemos ver que el sufijo i, Watash Ligeni es i de a mí, ¿no? Me arrojaste. Y podemos ver también que es Vav consecutivo, imperfecto, ok. Podemos ver que es, la raíz es Shalach. No es Shalach. Shalach es enviar, ¿ok? Es otra cosa que vamos a ver. Shalach es arrojar. Y aquí está con, es el prefijo Tav, ¿no? Que es tú, normalmente. Tú me, y tú me arrojaste. Y luego aquí podemos mirarlo en, si no conocemos esta palabra, Metsula. Metsula. Podemos ir a Isord, ¿no? Y hacerle clic. Aquí está, Jonás, dos, tres. Metsula, ¿qué significa Metsula? Lo profundo, profundidad del mar. Ok, y aquí tiene el ejemplo. Muy bien. Ok, volvemos. Ahora, ¿qué es esto? Bueno, vamos a ver lo que dicen. En medio de los mares, dice Reina Valera. NBI dice, al corazón mismo de los mares. Dios habla hoy. Solo tiene una cosa aquí. Me arrojaste a lo más hondo del mar. Las otras versiones tienen dos frases. Tiene solo una frase. Entonces, este paralelismo, se ve que Dios habla hoy, Dios habla hoy, combinó en una sola frase. Para no sonar, supuestamente, para no sonar redundante. Ok. Ok, entonces, tenemos una versión que realmente cortó o saltó una frase, aunque se comunica totalmente el significado, ¿no? El significado sí se comunica. Pero no copió el estilo hebraico de tener dos frases para darle salsa, ¿no? Poética. De paralelismo. Y luego tenemos al corazón y en medio de. Ahora, sin conocer el hebreo, nosotros como traductores no podemos decidir quién refleja más el hebreo aquí. En medio de, en hebreo, sería betok, ¿no? Betok es en medio de. Hemos aprendido eso en el... un día. Y luego, recuerdan que levav o lev es corazón. Entonces, ¿cuál es? La pregunta para nosotros es, ¿cuál es? Yo como traductor, yo quiero saber exactamente qué está diciendo el hebreo para poder hacer esta decisión sin andar un poco ciego mirando estas traducciones. Esto nos puede confundir un poco, ¿no? Entonces, creo que cada traductor tiene el derecho de poder saber, ok, qué exactamente dijo el hebreo y luego puedo entender por qué Reina Valera decidió hacer esto y los otros, ¿no? Entonces, vamos a ver. Bilvav Yamim. Bilvav Yamim. Ok, tal vez no conocemos esta palabra y podemos buscar esa palabra en Isor fácilmente haciendo click aquí y nos da levav corazón. Ok. Y entonces, eso significa que la bi aquí es una preposición, ¿no? Preposición en el corazón de mar. Ok. En la poesía hebrea muchas veces no usan el artículo definido el o la los, las, ok. Y en español tenemos que poner eso aunque no lo tiene el hebreo porque no tiene sentido. En corazón de mar sería, tal vez se entiende pero no tan natural en español. Entonces, con eso ya hemos llegado a una conclusión. La conclusión es que la NBI que es una traducción dinámica y no tan literal como la Reina Valera resulta que fue más literal en este en este ejemplo que la Reina Valera. Vaya, ¿no? ¡Qué sorpresa! Yo no esperaría ver esto. Yo esperaría que la Reina Valera fuera más literal porque en español traducir en el corazón del mar sí tiene sentido. Nosotros usamos corazón en una forma figurativa muchas veces y entonces tendría mucho sentido traducirlo directamente así literalmente como lo ha hecho la NBI. Pero la Reina Valera no sé por qué pero no lo hizo. puso en medio que también comunica el mismo sentido, ¿no? El mismo sentido porque el corazón es el medio es el centro de tu ser y o el centro de algo y por eso lo hizo así. Pero nosotros como traductores tenemos que saber por qué, ¿no? Que si la NBI estaba siendo más poético y sacando algo en español que no estaba ahí en el hebreo exactamente y solamente tenía en medio o viceversa, ¿no? Y ahora sabemos esto es una ventaja muy grande para ustedes en la traducción. Ok Ahora tal vez están pensando bueno nuestro trabajo de traducción es muy ya es muy pesado ya solo mirando el español ya es suficientemente difícil y cuesta mucho tiempo y estamos apurados el Seed Company o Weakly o no sé quién nos está diciendo no ahora tienen que terminar esto este mes y no sé qué o no se van a no van a venir los fondos y no terminan pronto y etc. Bueno, no sé qué están diciendo a veces escucho cosas así y yo entiendo yo entiendo que estamos bajo esta presión y con apuro y también no queremos tomar 40 años para hacer una traducción yo entiendo todo eso entonces lo que yo estoy sugiriendo es una combinación una combinación sencilla del hebreo y el español como fuente entonces yo no estoy imaginando que ustedes ahora van a mirar siempre con cada versículo cada frase cada frase y cada palabra el hebreo de ninguna forma ok lo que yo espero de ustedes es que vayan poco a poco usando el hebreo como complemento a lo que ya están haciendo las traducciones del español son bastante buenas ok y útiles para lo que estamos haciendo y podemos saber también de la historia de la traducción que los más eruditos en la historia como martín lutero por ejemplo y hasta jerónimo san jerónimo que hizo la traducción de la vulgata en el cuarto siglo después de cristo ellos no tenían computadoras imaginamos a ellos que dominaban el hebreo perfectamente y todo esto pues no fue así estos grandes hombres haciendo las traducciones estaban prestando de otras traducciones que ya se habían hecho entonces ellos podían acudir a la setuaginta que era la traducción al griego que se hizo 300 años antes de cristo y eso ayudaba mucho a entender el hebreo también combinaban eso con el latín las traducciones antiguas del latín en latín del hebreo y ellos siempre estaban usando una combinación martín lutero igual estaba mirando el latín también de jerónimo que hizo tratando de complementar todo lo que estaba haciendo con eso porque él no era hablante nativo del hebreo y siempre cuando eso pasa necesitamos ayuda de otras versiones ok entonces sobre todo cuando estamos en libros de narrativa podemos asumir que la mayoría de eso es mirando el hebreo no va a cambiar nada de lo que estamos traduciendo en la narración la mayoría del tiempo no va a cambiar pero a veces nos topamos con cosas más complicadas en la poesía palabras que no entendemos todos ustedes conocen eso que hay versículos que nos cuestan más que otros versículos y cuando nos topamos con eso es cuando yo espero que ustedes van a usar un poco sus herramientas en hebreo y parar y en vez de inmediatamente llamar al consultor decir ok vamos a tomar unos 5 o 10 minutos para ver qué podemos descubrir de esta frase esta frase o esta palabra del hebreo usando las herramientas vamos a ver qué podemos hacer y eso es lo que estoy esperando de ustedes luego más mientras van madurando en su conocimiento del hebreo a través de los años van a poder usar un poco más aquí un poco más allá van a poder anticipar un poco más por qué hay diferencias y saber discernir cuándo mirar el hebreo y cuándo no es tan necesario ok entonces eso es lo que estoy imaginando yo podría ser por ejemplo un versículo aquí como Jonás otro versículo que nos podría iluminar un poco otras opciones sería Eclesiastes 11 1 vamos a mirar eso juntos dice echa tu pan sobre las aguas un versículo bastante famoso y conocido porque después de muchos días lo hallarás ok eso suena muy misterioso ¿no? para la mayoría de la gente suena como una superstición no sé qué suena muy raro y muchos tienen sus teorías que puede significar NBI dice lanza tu pan sobre el agua después de algún tiempo volverás a encontrarlo Dios habla hoy echa tu pan al agua entonces tenemos dos que dicen hecha y una que dice lanza casi es igual y uno dice agua y otro dice aguas ok pues vamos a mirar el hebreo y ver que nos puede dar si nos puede dar un poco de iluminación aquí tenemos shalach shalach hemos visto creo que ya en el libro varias veces y en las lecturas simplificadas shalach el envió el envió y ahora aquí nos encontramos con el imperativo en piel en la forma piel ahí lo pueden ver en verde abajo verbo verb pi para piel imp para imperativo masculino singular ok envía ahora si queremos confirmar que significa normalmente envía podemos volver al léxico aquí poner eclesiastes 11 1 y aquí hacerle clic en el número después de shalach ok enviar una persona enviar una cosa extender la mano poner manos sobre alguien acusar ok podemos confirmar que también en piel si bajamos a piel podemos ver que es dejar ir enviar dejar crecer libremente enviar algo extender ok no en las los sentidos más comunes en piel no vemos aquí echar ni lanzar ok no sé por qué exactamente ponen aquí echar o lanzar también en inglés tienen echar o lanzar cast yo yo no lo sé por qué no escogieron el significado más común que es enviar cepajuares no estoy diciendo que siempre van a encontrar cosas así muy diferentes no es tan diferente no comunica casi lo mismo el mismo significado pero yo pienso que enviar algo es diferente que echar algo ahora qué más tiene tupán ok ya conocemos lechem lechem lajmaja es la conjugación con tupán con ja tu masculino singular lajma perdón lajmaja y luego al pne jamayim al sobre pne cara cara de pne jamayim sobre la cara de las aguas envía tu pan sobre la cara de las aguas ok pues podemos imaginar si ya estamos viendo el hebreo que si envías tu pan sobre la cara de las aguas eso eso suena como enviar tu pan en como mercancía en un barco no eso tiene un poco más sentido que echarlo echar el pan encima de las aguas así nomás o lanzar pero enviar tu pan con un barco como mercancía para venderla ya tiene más sentido y luego porque después de muchos días lo hallarás o podremos interpretar eso como algo como ya después de días ya te dará algo de recompensa no es una teoría a ver si esa teoría ha surgido con otros no porque debemos checar tenemos que checar si otros han pensado tal vez esto ahora es cuando les quiero enseñar cómo aprovechar de los recursos en inglés si alguna vez necesitan en paratext ok porque hay una mina de oro en paratext que se llama hbk en g ok aquí este recurso si no lo han descargado lo pueden descargar gratis en las descargas de paratext ok hbk en g porque es inglés ok esto es un comentario de cada libro en el antiguo testamento para el traductor de cada libro tiene completo es increíble menos oseas creo es el único que no han puesto en paratext todavía ahora está en inglés lastimosamente pero eso no nos limita totalmente yo uso un programa que se llama deep l ok y este programa es gratis pueden ir a deep l punto com ok y descargar para windows es gratis instalarlo y esto va a estar aquí siempre activado cuando inician windows o lo que sea activado aquí y para activarlo solo tienes que entonces aquí tenemos versículo 11 1 todo el comentario sobre esto en este recurso entonces puedo seleccionar el texto aquí parte del texto y ver que dice solo tengo que poner control c dos veces control c pulso control y luego c dos veces chas chas c c y de repente traduce todo lo que he seleccionado a español aquí así de rápido si estoy conectado al internet solo funciona con internet es el límite que tiene he seleccionado inglés aquí traducir al español y mira que rápido me da una traducción excelente y voy a bajar aquí un poco ok aquí dice algunos argumentan que el pan es una metáfora de la mercancía y que el llamado es a participar en el comercio exterior compare la tev que es una traducción que dice invierta su dinero en el comercio exterior un erudito recomienda un significado similar a riquezas mientras que otro erudito piensa que se refiere a la semilla que el agricultor esparce en sus campos esto último no es muy diferente de o a n e b envíe es otra versión en inglés pero nos nos da ejemplos envíe su grano a través de los mares otros lo ven como un llamado general a ser más generosos esta es la interpretación tradicional judía como tomamos una decisión sobre el significado aquí recomendamos que dejemos que la estructura de la unidad juegue un papel en ayudarnos a decidir lo que significa que tomamos en serio el hecho de que cojelet comienza con dos consejos paralelos cada una debe decir algo similar así que permitimos que se iluminen mutuamente así echar el pan y dar una porción son paralelos por lo tanto el pan representa todo lo que regalamos bastante útil ¿no? bastante completo bastante comprensible aunque fuera una traducción de del internet así que ellos ya explicaron por qué tomaron esta decisión todos todas estas versiones ok y no tomaron la decisión de traducir esto como comúnmente significa enviar muy bien entonces esto pueden usar ustedes pueden tener una pestaña siempre abierta con este recurso y cuando llegan un tope severo difícil cuando quieren ya arrancar el cabello de la cara porque es tan complicado tan difícil tan confuso el pasaje pueden pero vamos a ver qué dice esto y tal vez nos ayude ok es como tener un consultor siempre a mano y y más que un consultor porque los consultores muchas muchas veces tienen que buscar lo que dice esta herramienta porque no son omniscientes y no cargan todas todos estos detalles en sus cabezas ok un ejemplo más según una de reyes estuve leyendo esto el otro día hermano andrés sí hermano tito disculpe una observación me gustaría saber o creo pienso que ayudaría a muchos de aquí de la sala que nos ayudara a explicar ese versículo uno pero en hebreo a mí me apasiona también el hecho de usar recursos y me parece muy bueno ese comentario en inglés pero en nuestra cultura nos llevaría a depender de eso siempre más que analizar el hebreo entonces pienso que nos ayudaría más en este momento que usted nos ayude a analizar ese versículo y que los traductores puedan dar opiniones de cómo entonces lo harían en su idioma antes de ir al comentario sí o sea yo sé del valor que tiene el comentario y es bueno pero no ayuda a los traductores a pensar y creo que ahí están algunos de ellos que pueden decir esto que van a depender más del comentario y no del hebreo en sí y lo que estamos intentando aquí es que ellos aprendan y comiencen a pelear o a lidiar con el hebreo entonces me gustaría que se complete ese versículo lo mismo iba a pedir con el versículo de Jonás 2 3 o sea no no tuvimos opción a pensar entonces cómo lo vamos a hacer cómo lo podemos hacer sino escribir una pregunta en el chat que es para usted nada más que se fue para todo para todos porque me gustaría haber sabido qué opciones hay entonces cómo porque en español sé que aquí no estamos tratando en español las cosas pero este en medio y corazón a lo profundo me comunica la misma idea en español y los traductores necesitan tener ideas ahora según lo que dice el hebreo cómo lo dirían en su idioma no sé si se entiende mi comentario creo que sí un poco vamos a volver a jonás 2 3 no aquí solo quería destacar esta frase no porque era la más la más importante en esta discusión aunque podríamos leer todo el libro y un día espero que podamos leer juntos el libro de jonás en hebreo lo que quería destacar aquí es que si el hebreo tiene en el corazón del mar y ahora eso nos abre la oportunidad de pensar ok cómo podemos comunicar esto en nuestro idioma sin tener que esto nos ayuda por ejemplo en medio de eso nos ayuda a ver cómo otros eruditos conocedores del hebreo más que nosotros han pensado comunicar ese significado pero a la vez en el corazón del mar en o sea el hebreo pudiera haber dicho en medio de los mares tiene palabras para decir eso pero como es poesía ok ya que hemos visto que es poesía y usa en el corazón del mar eso nos ayuda pensar ok cómo puedo comunicar esto de una forma poética en mi idioma en medio de los mares no es tan poético en mi opinión que en el corazón de los mares en el corazón de los mares está usando algo más figurativo que suele ser poético y luego eso nos lleva a una discusión de qué es poético en tu idioma en cada idioma aquí representado qué es poético qué suele hacer algo sonar poético puede ser cosas diferentes que el hebreo y tenemos que reconocer eso pero yo creo que normalmente en muchas culturas es casi universal si se usa cosas figurativas ya es más poético entonces aquí esto nos abre la mente viendo el hebreo que podemos traducir esto con algo poético no tiene que ser tal vez en zapoteco o en chatino lo que sea no sea poético o no se puede usar el corazón como algo para comunicar en medio de en el centro de y tendrán que pensar pues pues que otra cosa usamos poéticamente para representar lo más centro de algo lo más céntrico lo más lo más o podría ser lo más hondo de algo como dice Dios habla hoy entonces eso es todo lo que quería decir del hebreo allí lo demás del hebreo podríamos leer pero nos costaría mucho tiempo eso tendría que ser otro día y por eso he sido un poco breve porque casi para estudiar cada versículo nos tomaría mucho tiempo porque somos principiantes todavía y no que no les quiero agobiar con demasiado pero así nos podemos defender un poco por lo menos en la traducción y distinguir discernir entre las diferentes traducciones y por qué hacen lo que hacen y luego decidir qué queremos seguir del hebreo aquí no sé si eso ayuda un poco hermano Tito a mí sí me ayuda un poco pero no sé si alguno de los hermanos tenga algún comentario o pregunta al respecto ¿no? si realmente les está siendo útil el análisis de esa manera o hasta dónde les es útil porque pues todos sabemos en este caso los traductores que una palabra pues la traducimos o la van a traducir de acuerdo al contexto y no solamente analizar la palabra en sí porque la palabra por sí sola pues puede significar una cosa pero dentro de una frase ya puede significar algo distinto y por eso yo siempre recomiendo en el trabajo exegético que las palabras aún en hebreo deben analizarse en el contexto exacto pero pues los hermanos también pueden opinar y decir qué más necesitan ¿no? aunque somos principiantes pero ¿cómo nos beneficiaría mejor esta clase o las clases? sí y pues es algo bastante sencillo ¿no? saber que dice corazón aquí pero también nos urge cuando sabemos que en hebreo dice corazón ya nos es un poco más importante para nosotros como traductores tratar de decir algo poético aquí ¿no? porque ya sabemos que el hebreo trató de buscar palabras poéticas el autor hebreo Jonás trató de buscar palabras más interesantes que en medio de ¿no? en medio de es muy aburrido para mí en comparación con en el corazón de ¿no? y puede ser igual en tu idioma entonces es la diferencia entre algo un poco aburrido o algo con salsa de 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 la lengua ¿no? con la 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 crema de la poesía ¿no? que nos hace la traducción más fresca más interesante que que suene como algo dulce y y sin saber cuál es cuál o sea cuál representa el hebreo mejor de estas versiones no podemos luego hacer ese esfuerzo a ver si eso se explica un poco más lo que estoy tratando de decir hermano ¿puedo yo opinar algo? sí con gusto bueno para mí es útil hermano porque este en este año hemos trabajado con el libro de génesis en nuestro proyecto de traducción PAME y cuando hacemos análisis de algunas palabras algunas frases dependiendo del juego a veces vemos que a un reina valera que aparentemente es más literal yo personalmente trato de en la medida que es lo posible usar el texto bíblico yo personal lo que yo creo para mí es correcto usar corazón aunque no hablo una lengua nativa este hablo español pero como hispanohablante pues a mí me hubiera gustado que mejor dijera corazón porque es un es un pasaje que es poético y que al menos en el castellano este este de manera figurativa da más este ese sabor que usted dice la salsa o no sé crema o ya me dio hambre verdad pero este si se disfruta diferente la palabra de Dios entonces ha habido ocasiones donde nos detenemos un poquito hemos tratado de explicarle al equipo de que esa inversión de tiempo no es pérdida no es una pérdida de tiempo para hacer los detalles para que para que la traducción ya no sea blanco y negro sino podamos hacerla a colores en nuestra cultura hablamos del corazón del árbol el árbol no tiene corazón en el sentido del órgano del ser humano pero sabemos que es la parte central entonces pensando si un día tuviéramos que abordar esas cosas de nuevo este si es importante respetar todas las todas las figuras o metáforas o todas las estructuras que hay en la medida de la posibilidad para para preservar no este creo que lo que usted decía el idioma aunque es muchas veces más sencillo pero tiene las suficientes palabras para expresar el sentido entonces si hubiera querido poner en medio de lo usa pero él quiso poner corazón hay una razón entonces es importante para mí es muy importante como asesor el poder aprender a usar esto como una herramienta para para afinar esos detalles ya no el grueso de la traducción creo que no es problema la mayoría de los grupos nativos a menos en mi equipo yo he notado han desarrollado una habilidad muy muy fenomenal pero sí hay que entender que a veces necesitamos trabajar en esos detallitos y esos detallitos solamente los logramos desarrollar conociendo esto que nos está enseñando el uso el uso de estas herramientas de en este caso el idioma bíblico que es el hebreo entonces para mí es para mí es para mí es salsa o crema lo que está hablando gracias hermano sí con gusto y gracias por el comentario y lo que dices es sobre afinar los detalles es exactamente lo que estamos hablando aquí no no estamos hablando de hacer esto en cada versículo sino para afinar los detallitos que a veces molestan o complican o o o no sé qué ¿no? entonces esto es para sacar las herramientas que tenemos y ahora también a la vez no estoy diciendo que no quiero que entiendan que estoy diciendo que todos tienen que hacer una traducción literal ¿ok? y cada vez que el hebreo tiene algo raro ahí que lo tienen que traducir ¿no? no no tiene nada que ver con lo que estoy diciendo sino que cuando vemos con claridad no como terceros pero como como conocedores ya del hebreo podemos ver al fondo a la raíz del asunto y luego hacer las decisiones tal vez estamos haciendo una traducción bastante dinámica idiomática para nuestra gente y eso está bien pero eso cuando conocemos a la raíz llegamos a la raíz de todo ya podemos con más confianza hacer estas decisiones y también afinar estos detalles y con color como dice el hermano ¿no? con más colores en vez de blanco y negro sí muy bien entonces bueno Andrés sí yo soy Viviana estoy aquí con el equipo de Yaganiza gracias estamos aquí estamos aquí viendo los comentarios y analizando las palabras y sí es bueno saber lo que dice el hebreo pero a veces no es lo mismo para nuestro idioma por ejemplo en el caso del zapoteco el mar no tiene corazón por lo tanto no podríamos usar la palabra corazón decía el hermano decía el hermano Neftalí el árbol no tiene corazón pero para nosotros el árbol sí tiene corazón entonces aquí depende más de sí es muy importante las palabras en el hebreo así podemos encontrar una mejor palabra para usar en nuestra traducción pero a veces no va a coincidir con lo que dice el hebreo sino lo más cercano posible ¿no? y siempre tratamos de ver la traducción pues viendo la naturalidad la exactitud ¿verdad? y la claridad del mensaje entonces aquí estábamos platicando de que pues es bueno saber las palabras en el hebreo cuál es y buscar la mejor palabra pero a veces no no va a caber para nosotros o al menos en el zapoteco de ganiza no sería poético ponerlo en el corazón del mar porque para nosotros el mar no tiene corazón y también no conocen el mar entonces son varios detalles que tenemos que ver en el texto para poder hacer una buena traducción tomando en cuenta la poesía pero también tomando en cuenta el contexto entonces eso estábamos platicando y eso lo quería comentar gracias y sí fue igual para los fans de guinea ecuatorial tampoco para ellos el mar podía tener corazón cuando estábamos traduciendo esto juntos entonces ellos tuvieron que buscar otra forma poética ¿no? de de decir esto y a veces y muchas veces tal vez ni va a haber algo poético en su idioma para comunicar esto ¿no? y luego tal vez podemos decir que todo esto fue en vano pero lo que podemos decir es que sí hemos mirado mirado con cuidado y eso es lo que yo creo que merece nuestras comunidades que nosotros tengamos estos conocimientos para defender nuestra traducción hasta la raíz y luego como dice la hermana podemos explicar bueno el hebreo dice tal y lo hemos visto con nuestros ojos pero luego en nuestro idioma no podemos decir tal y tal y tal así que no nos pueden acusar de hacer de que la traducción no es no es fiel porque podemos decir que hemos mirado el hebreo y hemos desarrollado hemos pensado de todo ¿no? hemos pensado del todo y eso es lo que queremos hacer hermano ajá sí lo mismo pasa también con el mazateco en el mazateco no las cosas no tienen corazón entonces poner corazón literalmente no tendría sentido para el lector entonces esa parte se nos complicó a nosotros cuando tradujimos por ejemplo Mateo 12 40 porque ahí dice que el señor así como Jonás se había puesto tres días y tres noches en el corazón de la tierra entonces para nosotros fue muy complicado traducir esa parte entonces terminamos por poner en medio de la tierra aunque también en este en el mazateco no tiene mucho sentido eso pero es lo más cercano que pudimos obtener sí no es una una traducción bastante bien sí bastante buena y sí como he dicho siempre va vamos a encontrar cosas en el inglés hay cosas que no podemos traducir bien del hebreo y tenemos que 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 buscar algo con poco semejante pero nunca va a salir igual pero hacemos la lucha muy bien muy bien pues espero que ya ya entiendan un poco cómo podemos usar el hebreo en nuestro trabajo no como algo pesado siempre mirando todo sino como complemento no y cuando nos puede brindar un poco más claridad tal vez y esto les voy a decir también y es necesario decirlo el hebreo a veces se nos va a complicar más la vida ok porque conocer la verdad a veces se nos complica más la vida no es así y llegar a la raíz de un asunto a veces nos va a dar un dolor de cabeza más grande que que antes mirando solamente el español porque hay cosas en hebreo que son muy misteriosos todavía no sé si han visto muchas biblias tienen notas al pie el hebreo aquí es oscuro el hebreo está oscuro el hebreo no sé no esta palabra está oscura en el hebreo y no sé qué más entonces a veces cuando miramos el hebreo llegamos a ser más confundidos eso también quiero reconocer pero está bien dios está con nosotros nos va a dar fuerza puede ser que nos va a dar más iluminación y luego otras veces cuando lo he puesto que nos va a dar un poco más que nos va a dar